hola amigos de youtube como les va estamos en un en otro gameplay de un creeper un creeper vamos a morir vamos a morir como decía estamos en un gameplay en el gameplay de las aventuras de codi en minecraft y bueno que vamos a hacer hoy vamos a explorar en una cueva y este vídeo va a durar un poco más vamos a crear una casa para explorar y se me hace este lugar se me hace conocido creo que es como casi el estado no se pone peor se nota que en este server hay muchos monstruos y vienen ahí vienen están ahí en la puerta apresurate crea tu armadura o algo así dios tengo muchos fps tengo muy pocos fps voy a ver qué pasa mínima larga más corta con esto debe de bastar para que ya me están matando me están matando aquí me están matando ahora me están atacando hay alguien invisible aquí me está atacando ay dios sí ya me mató creo no sigo vivo sigo vivo holy ayúdeme no 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 hay que matar es invisible antes de que se escape o no hay dios mío porque le estoy pensando mucho en el sky debo de cerrar esto mejor no aquí no hay que crear la casa es la verdad no hay que es que en la parte más profunda sígueme olly no 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 ya denle un olor te atacan te atacan te atacan te atacan te atacan ¿eh? ¿eh? ah otra que era otra que o no ah 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 Olly ¿cuántos mods? lo sé es que las noches este server se pone más salvaje cuando hay mods ¡Un arco! ¿Un arco? ¡Un arco! ¡Cuidado! ¡Holi! ¿Quién es ese? ¿Quién te mata? ¡El invisible! ¡El invisible! ¡Holi! ¡El señor invisible está ahí! ¡Corre! ¿Qué rayos? ¡No! ¿Qué rayos? ¿Qué pasa? ¡El señor invisible! ¡Corre! ¿Tiene una oposima invisibilidad? ¡Sí! Pero yo tengo flechas ¿Dónde está el señor invisible? ¿Dónde está el señor invisible? Estoy armado hasta los cojones ¿Dónde estará? ¡Aquí está! ¡Holi! ¡Qué armado! ¡Qué armado! ¡Qué armado! ¡Qué armado! ¡Qué armado! ¡Oh! ¡Qué armado! ¿Dónde está la tía Rubi? ¿Dónde está la tía Rubi? ¡Cobie! ¡Mister invisible! ¡Ese es lo más 옳os! ¡Mister invisible! ¿Dónde le hablo? corre yo mi espada pero seguimos mi espada tío dios como bien al refugio hay que irnos al refugio si al refugio este vicky corre espera hay mucha madera aquí y no quiero desperdiciar si hay muchas maneras o mira es otra zona encontré otra zona holi no quiere salir allá afuera no más a donde que mira dónde está con el tira otro clic en dios trozo ambigüe mira la juguera me la jugué maldita sea otro son y otro son y cuidado el imbécil está aquí de nuevo el imbécil está aquí de nuevo No, 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 no ¿Dónde está? No lo sé, ahorita lo vi Pero desapareció ¿Me golpeó verdad? No, no me golpeó, me caí Creo que pasó para el otro lado ¿Por qué viene un spawn de monstruos? Ahorita cuando deje de ser invisible Vamos a por él Está aquí, está aquí ¿Dónde? Me está matando, ya lo golpeó ahorita Creo que tiene armadura Vamos por agua y le echamos No se lo puede pasar Rayos, está aquí, yo no sé Creo que va por ti No No hay que creer Estabas asustado por el genio invisible Hay que hacerle acá ¡Soli! Te saca, me la saca Te saca por allá, te saca por allá Oh, que le pegué ¿Le pegaste hasta ahí? Ah, sí Oh, ¿te mató? No ¿Lo mataste? ¿Lo maté? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Solvé el video Solvé el video ¿Va volver? Sigue pegando ¿Qué? Sigue pegando, va a volver No, espera Hay que taparse Ay, no Tápalo, tápalo Hay que taparlo Mira todo lo que tenía Una papa La espada de plata es mía La espada de plata es mía ¡Oh, no, 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 no ¿Está ahí? Dame un poco de comida Abrió, la abrió ¿Está abriéndola? Tápalo, tápalo, tápalo No Ya perdí su ubicación Ya perdí su ubicación ¿Qué? La espada es mía La espada es mía Dame la espada Yo la tengo ya moriendo Oye, está atrás de ti ¿Nos atrás de mí? Ah, no, ya la tengo ¡Gaby! Ten Ven, mira, te gusta música Mira, mi David ¿Y qué? Y mi espada Yo no sé, ya la mato ¡Oh, que lo toco! ¡Me toco! ¡Me toco! ¡Me toco! ¡Me toco! Ayúdame Mister y mi cingre El señor invisible nos ataca ¿Sabes qué? Habría hasta el gameplay de noche Hubiera sido mejor No hay tantas voces Está muy bien Se escuchan muy fuertes las voces Y se van a grabar ¿En serio? Sí, se van a grabar con el video No solo la tuya También se va a escuchar Listo Creo Por esas partes De modo No, no se podrá Así dejémoslo No te preocupes También he visto otros gameplays Donde hacen eso Estos Miramos por acá Sigue invisible Creo que ya se fue El señor invisible Ya se fue Batalla de pico Con la lucha ¡HOLI! 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 No sabía que tenías poca vida Te las daré las cosas Solo falta que me pongas En un lugar Donde no debo de estar Solamente dame la espada Lo demás no me importa ¡HOLI! ¡Misible! Ahorita le abro Ahorita le abro ¡Volpéalo! ¡Volpéalo! La ventaré huevos ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se llama Samuel! ¡Samuel! ¡Anuel! ¡Toma eso estúpido! ¡Yija! Matamos al señor invisible Lo matamos ¿Volver? No sé Pero ya estamos preparados Ya no tienen una potión De invisibilidad Y esto no es mío ¡Hija! Vamos a adaptar todo esto No creo que sea una opción ¡Oh! Eso no es territorio ¡Sí! ¡Gaby! ¡Entonces corre! ¡Me la jugaré! ¡Ey! ¡Gaby! ¡Venny! ¡Ciérrale! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ya me mató! ¡Uy! ¡Rat! ¡Y lanzó mi espada! ¡Vacío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Ya sé dónde está! ¿Está matando? ¡Sí! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Vamos rápido! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es que le di la espada Con esa estúpida espada nos va a matar ¿Dónde estás? ¿Quién es quién? ¿Dónde? ¡Oh, toma la espada! ¿Me matas? Hay que correr de aquí, hay que correr Hay que correr, me queda poco ¡Mía! Corre, no se puede Corre, corre, está tapado No se puede, corre Oh, sí, corre ¿Puedo escapar? Me mata, me mata, corre Buena lucha Esto es el señor invisible Estúpido Señor invisible Hay que escapar Ahí está, ahí está ¿Me mató? Ya tiene la espada No, no, me mató, me mató Y tiene un lobo ¿Qué? Tiene un lobo ¿Tiene lava? No, no Maldita sea Tiene lava Estúpido Ya se fue No es cierto Estoy seguro que volverá ¿Está aquí? ¿Dónde? ¿Qué? Mira Ahorita va a ver ¿Qué? Ahí está, por aquí está Por aquí está Golpe, es el cero Corre, corre, corre Espera, ahorita volvemos Y volvemos, la meta es la interrupción Es que me están Oh dios, tienes la espada Si lo tengo, si lo tengo Hay que escondir la lava Si, este video se va a llamar el señor invisible Cuidado jugando la lava, cuidado Yo tengo FPS, ahora ya tengo bien, ahora ya puedo jugar bien Yo lo tengo un poco mal porque estoy grabando el video y Oh, espera Siento que están por aquí Yo también siento lo mismo Hay que romper algunas cosas para que nos podamos mover fácilmente Y matarlo Buena idea, ¿no? Si Listo Si, ven, estamos, bueno ¿Cómo se llamaba? Manuel 01 Creo que es 01 Manuel, ah si es 01 ¿Y si la hacemos TPA o qué? Harry, ¿la hacemos? Si, por qué no Ay dios TPA, daba, daba Manuel ¿Cómo se llamaba? TPA, Manuel Oh, me envió alguien TPA Espera, alguien me envió TPA Ah, prepárate para matarlo Yo maté a Manuel Ahí está, ahí está Se está muriendo Se murió Se murió Oh, sí Y era invisible también, ¿verdad? Sí Me envió otra vez TPA Oh, aquí está, aquí está Así que, haciendo patos con el diablo, ¿eh? Ven para acá, hijo de la llenada Hija Pero estaré al lado mío, así que voy a estar preparado Pacho Esta aquí, esta aquí No, 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 no te mostré Ah, tonto Estúpido Ya los tenemos acorralados Ya no hay escape Pona ahí, no No lo pongas ahí porque luego van a caminar ellos ¿Ves? Volvió, volvió ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Ponte donde estoy! ¡Para poder! ¡Hija! ¡Gasi me caigo en la lava! ¡No rompas más bloques! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Lo siento! ¡No importa! ¡No! ¡Mato Willy! ¡No mato Willy! ¡Oh diablo! ¡Oh diablo! ¡Oh diablo! ¡Mira! ¡Es un estúpido! ¡Es increíble que me va muy mal cuando... ¡Toma esto Willy! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Me están yendo muy mal los FPS! ¡Ah! 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 Bueno aquí acabamos el vídeo... ¡A одном, ahí te pareces! A ver... ¡ooo! ¡Con este final épico! La verdad sí me gustó este final de사� connection Ok, oh no, me matas, 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 me matas Vamos Willy, salta Sí, aquí acabamos el video, espero, espero que les haya gustado, like, favoritos, compartir y todo eso y... Por favor, es un asco Es un asco, no sé Oh Manuel volvió, el hombre invisible volvió Bueno, aquí termina el video Espero que les haya gustado y recuerden compartirlo y si, si, si gustan, suscríbanse Buen día, it's guy, buen día, it's guy Así que, adiós y suerte Se despide, soy youtuber favorito, CodexioMil